Mi corazón Anda sufriendo una pena Me lo agarró un desgraciado Y me le zampó cuatro pelas La primera fue mentira La segunda fue de engaño La tercera de flojera Y la última de maltrato Pero es que yo sé una cosa Que no la sabe ese loco Es que mi corazón Es salvaje como un potro Y tiene más resistencia Que un botalón de arco loco Pero es que yo sé una cosa Que no la sabe ese loco Es que mi corazón Es salvaje como un potro Y tiene más resistencia Que un botalón de arco loco Claro que mi corazón Anda sufriendo su pena Pero no lo va a matar Ese potrico de teta Quiero que escuchen muy bien Lo que les jura esta negra Que de este batacazo No va a quedar ni la huella Por ahí dicen Y que matan Que matan penas de amores Yo digo que lo que mata Son las bolas de cañones Lo que disparó ese loco Fueron puros perdigones Por ahí dicen Y que matan Que matan penas de amores Yo digo que lo que mata Son las bolas de cañones Lo que disparó ese loco Fueron puros perdigones Le dije a mi corazón Que deje la puerta abierta Por si alguien quiere entrar Para buscar esta negra Aquí me van a encontrar Llena de esperanzas nuevas Y entregarle mi pasión A quien más se la merezca No vaya a venir otro sonso A causarme decepción Le voy a pegar tan duro Como pega un boxeador Y después que esté en el suelo Todos juntos van a ser A mi favor No vaya a venir otro sonso A causarme decepción Le voy a pegar tan duro Como pega un boxeador Y después que esté en el suelo Todos juntos van a ser A mi favor